No es lo mismo un hijo que una hija. Pórtate como una señorita. Este juego no es de chicas. Tienes que estar guapa. Calla que tú de esto no sabes. Se te va a pasar el arroz. Mujer tenía que ser. Este puesto es para alguien de más carácter. ¿Qué hay de cenar? Eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que haces. Tú a mí no me toreas. Eres mi mujer. Eres su mujer. Si te pego es porque te quiero. Antes muerta que verte con otro. Gracias.